A mí me gustó lo que hicieron, como digamos los parques, hicieron parques, libros, de todo. Nos encontramos en la vereda de Bella Suiza contándoles a los chicos la rendición de cuentas, cómo se ha invertido en los polideportivos, cuál es la dirección de la primera infancia, cuáles son esos espacios donde ellos pueden encontrar las rutas cuando hay violencia intrafamiliar, cuál es el mejoramiento de los parques. Hoy les rendimos cuentas a los niños y con esto seguimos demostrando que el cambio es imparable. Me parece bien lo que hace la alcaldía porque lo que yo vi es que la alcaldía ayuda a las personas para que los niños, familias, un beneficio para nosotros para que podamos estar, por ejemplo, los niños jugar fútbol. Porque hay muchos niños que no tienen con qué jugar, entonces esos parques ayudan a que salgan todos los niños y jueguen, y que se conozcan más los niños.